Tienen razón, quieren que les diga algo, tienen razón, tienen mucha razón, tienen mucha razón en estar contentos, en estar alegres, en cantar, porque hoy es un día muy importante, desde aquí, desde Ford Motors Argentina, acabamos de inaugurar en las Lomitas, provincia de Formosa, allá en el norte, bien norte argentino, el primer radar 3D hecho totalmente en la República Argentina. El INVAP, una empresa pública de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, nos permite estar hoy construyendo, ser uno, creo que uno de los pocos países latinoamericanos, sino es lo único, en estar construyendo radares de esta naturaleza, ya llevamos 22 secundarios, 11 entregados y los otros 11 en ejecución, y este es el primer radar primario. También el radar que acabamos de inaugurar en la provincia de Misiones y que nos permite, que es un radar español, que fue recondicionado también tecnológicamente para poder actuar, pero todo esto conforma lo que se ha denominado escudo norte de la República Argentina, para precisamente cuidar nuestras fronteras. Ustedes no saben, cuando llegamos al gobierno, año 2003, y luego cuando comenzó el gobierno que me tocó presidir en el 2007, siempre había problemas con todas las licitaciones de los radares. Ninguna se podía hacer impugnaciones, denuncias de esto, denuncias de lo otro, hasta que dijimos, basta, no vamos a hacer ninguna licitación más, vamos a empezar nosotros a construir radares, porque con esa forma permanente de impugnación seguíamos sin los radares y para abajo. No quiero ni imaginar, aunque como soy muy imaginativa, pienso a quienes les interesa por ahí no tener radares en la frontera de nuestro país.